Que ahora toca el Estratega Tenemos menos poderes, veo que nos recomienda Pero tampoco es una diferencia abismal Luego esperen por culo a todos Y vamos a por ello ¡Joder! Debernos, nosotros debemos Eso hace un guardonial Espera que no he visto esto Joder A ver, repetir que no lo he visto No, no lo he visto No, no vamos a omitirle El track de este Los guardianes no deben investigar su pasado Así son las normas Pero las normas no se me dan bien Sobre todo cuando hay tanto en juego La tecnología Clovis Bray Nos permitió colonizar el sistema Durante la Edad de Oro Buscábamos Buscaban La paz para la humanidad Lo que es irónico porque también construyeron a Rasputin El alma más poderosa Del sistema solar De cualquier modo Todo está enterrado en Marte Desde el colapso Junto con algo Mucho más Aterrador ¿Qué me llevo mi A cojones? Lo que es ¿Qué es el POMBIS? ¿Vas a ver el POMBIS en vez? Vale, dos minutos más Se borra El estratega ¿Por qué coño me volvió aquí? Si yo lo que quiero es... Ah, vale ¿Por qué coño? Puede que hay mensajes pero no me salen aquí Espérate que reinicio esta mierda Vale Ahora si habláis los veo La guerra roja ha acabado Pero las fuerzas de Gowlo O lo que queda de ellas Han estado en saqueo y sobre Tiranal Y ahora que los atletes caen de su órbita cerca de Marte Los que a Marte habían se dirigen hacia allí Haceré un rumbo de aterrizajes Vamos aquí Vamos a tener compañía ¿Qué narices no me salen los mensajes? Está reservada para los oficiales de la vanguardia Así que mira, quien quiera que sea ¿Qué hermonada? ¿Tienes una de los espectros estirados? ¿Estirada? Os envío unas coordenadas seguras de aterrizaje Y yo y una de pinchos y los juego Que lleno Pero nos pasa de ver una por esta No os habría traído hasta que si no fuera algo absolutamente crítico El arma más poderosa del sistema se encuentra en este planeta Y un ejército de la Colmena intenta destruirla Necesito vuestra ayuda Vale, pues espero que la diferencia de poder que se me recomienda No sea excesiva Porque me recomiendan 300, sí, tengo 302 A ver, este es el nuevo Franco Y esta es mi nueva arma Estamos en la superficie de Marte ¿Cuál es tu estado? ¿Estás a salvo? Por ahora Pero hay montones de peligros desde aquí hasta las instalaciones Clubis Break Que es donde tenemos que ir ¿Qué es tan importante? Satélites delicos Como ese que casi choca contra vosotros Han estado cayendo desde que he llegado Lo que normalmente significa una cosa ¿Rasputin? El arma más poderosa de la edad de oro De la que hablabas Pero Eso es imposible En lo que se refiere a Rasputin Nada es imposible Nos vemos en las instalaciones Más rápido No se puede invocar en esta ubicación Bien Hijos de puta Yo quiero mi vehículo Cojones Cojones ¿Qué dichos son esos, tío? Suenan colitos Pero si no es raro No 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 Ay ¿Qué pasó? Buenas los G Pobres bestias Cuando hay un caballero Se le ha ido la cabeza al caballero Más rápido Vamos a probar el franco Uy Capaz No Una especie así de la condena Por lo que sé No existe en ningún otro sitio No Esto no es nada Un segundito Cago en el hostia Cago en el hostia Vale Vale Vamos allá Vale Este arno está muy chetado Le reventó el escudo Al caballero No sé por qué me ponía recomendado al otro Adiós Acércate Cerra A ver qué Aló 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 Ni he revintado No necesito más Uy, me caí ¿Pero dónde coño estoy? Aprovecho y recargo Qué penita, se pensaban que estaba allá Más rápido Hostia Eso es peta, ¿no? Vale, ya sé que no me tengo que acercar a los verdes Creo que va siendo hora de pedir ayuda a la vanguardia No es buena idea Zabala no se alegrará de que andemos fisgando por aquí Le gusta que el pasado siga más tierno Pero tenemos que entrar para saber qué pasa con Rasputin Bien Y eso es lo mismo Claro que sí, tío He pensado que iba por ahí Bueno, es por arriba Pero yo vivo muy feliz Y listo ¿Qué ha sido eso? Y se acabó Y muertos los dos Calla Uff, fue en toda la cabeza Como si nada Joder Y me de si lo aguanta el tío Y me huye el tío Míralo Hijo de puta Pues nada Y me de si lo aguanta el tío Y se acabó Y se acabó Fácil Sencillo El cabrón Mierda Tú no eras En algún momento pensaba que me iban Muerto Joder Le ha costado No quería irse al otro barrio Coño es eso Su puta madre Su puta madre Lo que no le doy bien Ahora Ahora ¡Suscríbete! 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 Ya sé por qué recomendaban más de 610 A ver... He cogido antes algo He cogido antes algo He cogido antes algo He cogido antes algo E o loco Seguindo antes algo Seguindo Me No llega, que suelte otra vez. Este arma va muy bien. No me jodas, que me mata. Me he matado. Me cago en todo. Ya se que tengo que hacer. Es un coñazo. No me jodas. 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 han petado como palomitas lo que me ha costado por los pelos vale, pues he conseguido matar un boss vale, vale, vale hostia, fa, de sumo está bien maner, luego con van derroja de sumo hay unos cuantos, sí, señor gracias a todos por lo que me están viendo Ay Por Dios Qué calor Esto que se queda pantalla en negro Mola Mola un huevo Vale Por aquí ni nada, continuamos Qué raro Nos mandan a matar bichos Pero Incora dijo que Rasputin estaba atrapado en el cielo Rasputin es capaz de funcionar en múltiples sistemas al mismo tiempo Así que todas esas veces que la Valguarda intentaba hablarle del Cosmodo Se enfrentaban a fragmentos de Rasputin abandonados tras el colapso Pero su núcleo mental siempre estuvo a mano Bueno Veitech fue televisión Cuenca de helas Veo que han dejado mercancía Uy Te has quedado sin cabeza Ni Sanse Ni me tengo que acercar Mira Inmune Perdona ¿Cómo que inmune? Qué cojones Eso se ha hecho Bueno Pues nada Después de reventar a todos Joder Cuando les vuelo la cabeza La sangre es muy rara No quiero matar perros Pero al menos Luego con dignidad Le espeto la puta cabeza A ver Empiezo la fiesta Y la fiesta Y la fiesta ha comenzado Si no quieren morir ¿Para qué me llaman? ¿Para qué me llaman? ¿Qué te quedaste sin cabeza? ¿Qué te quedaste sin cabeza? Pues que no se puede perder algo Que nunca has tenido ¿Dónde está el bicharraco de mierda? Calla Calla No, tengo un tiro, claro Uy Se ha quedado sin cabeza Un monigote Si le acabáis de ver morir A vuestro jefe Un bicho Tres veces más grande Venga Seguidme 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 Pues orca ¿Esto dónde ha parecido? ¿Esto dónde ha parecido? Estoy aquí Estoy realmente aquí Clovis Bray En casa En casa O sea, qué del coño 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 Juntos Juntos Llegaremos Más allá De las estrellas Recuerden Recuerden ¿Esto no se puede examinar o algo? No Pues continuemos A este momento me está gustando Es distinto al menos Este complejo es gigantesco Este complejo es gigantesco Los Bray apuntaban a uno No sé mucho sobre mi familia Pero eso sí lo sé ¿Qué ocurre? Nu organis nemple Detecto mucha actividad De la colquera Están En el núcleo Estoy en ello Dejadme acceder a los sistemas De seguridad Entrada muy silenciosa Entrada muy silenciosa No, 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 no Oh, no ¿Coge la munición de antes? ¿Dónde está? Vale, no está Muere, pero no A ver, entiendo que me habían puesto recomendado un poquito más de lo que tengo Porque no entiendo porque me está costando un pili Pero bueno Como casi tenía el mismo nivel lo que me pedían Esperar qué Mientras se nos matan, ¿no? No, hijo de puta Bien Víctimas de arquitectos, qué guay Es lo que más veo Y he muerto más veces por sus actitudes que por monstruos Munición especial llena Uy, por aquí no es Es por aquí Lo hacen difícil, ¿eh? Tenemos un gran problema Venga, Rasputín Pórtate bien conmigo Es la Valkyrie El arma de Rasputín Creo que nos ha oído Qué guapo, ¿no? Vamos a ver Voy a cogerla de nuevo Voy a cogerla de nuevo Venga, va Encima aquí ya recomiendan 320 Su puta madre Recomiendan 310 en un principio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero tío, me caen un poco a la mierda, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Me esperan todos allá arriba Venga, va Me ha matado una colita de una sola hostia Es que se me recomienda 320 de poder Me ha matado una colita de una sola hostia Cabrones, dejadme salir A por la puta arma Libra Airlines, ajabedme salir A ver que no hace falta el puñetero arma A ver, el tonto caballero sí 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 Es decir, no, pues nada, vamos por culo Es decir, literalmente Es que no Puedo No, voy a terminar esto Porque no es normal